Miguel Zúñiga, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para servir. Acá nos acompaña el doctor Charapá, aquí está Juan Carlos Gambini y Miguel Yacolca. Yo hago la primera pregunta, doctor, ¿cómo avizora el panorama económico? Hablamos hace unos meses con la preocupación de Europa, básicamente, ¿no? Y me parece que esto no ha cambiado y en Estados Unidos la cosa está movida también por las elecciones. Aquí en el país vemos un dólar cada vez más barato. Bueno, la situación económica europea no ha cambiado y tampoco cambiará prontamente. Europa tiene una situación económica complicada. Yo le denomino electricizante y avizoro que Europa recién podrá salir en el término de 10 a 15 años. No es un tema de inmediato. Grecia, Portugal, España, Italia, lo tendrán complicado por muchos años porque son sociedades de gente muy mayor y todos los programas y todos los programas de pensiones son estatales y no como acá en el Perú que son privados y hay muy pocos jóvenes que podrán echar a andar esa máquina que está, pues, complicada. Y eso determina que Europa no pueda salir rápidamente. Estados Unidos, como usted bien dice, tiene, pues, un panorama político en el medio, un huracán Sandy que supongo que ayudará que el señor Obama pueda ganar las elecciones, pero su panorama económico de solución podrá darse recién en julio del 2014. Y en el caso de la economía peruana... Un año y medio más. Un año y medio, ¿estamos hablando, doctor, todavía? Todavía. Y en el camino, la deuda fiscal que entra nuevamente en default, me parece, Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos está en un déficit fiscal entre 10 al 14%, cuando en el caso peruano no se puede pasar del 2 y hay un superávit del 1,5%. En realidad, las comparaciones son increíblemente disímiles entre lo que ocurre en América Latina o algunos países de América Latina y lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en los Estados Unidos. Entonces, el panorama es diferente, las cifras macroeconómicas en el país siguen siendo buenas, la diferencia está en que es la demanda interna, el consumo interno, el que está elevando la variedad de macroeconómicas y no las exportaciones como ha sido siempre, ¿no? Nosotros caminábamos bien porque vendíamos productos primarios en harta cantidad y a precios elevados a la China y a la India, y allí se empieza a producir una desaceleración, obviamente, porque empiezan a reducirse sus órdenes de compra tanto de Europa como de los Estados Unidos. Doctor Zúñiga, ¿cómo está? Buenas tardes, le habla a Máximo. Mucha la página. Doctor, pero si uno hace un nivel de comparación entre la economía y el desarrollo, obviamente, de una serie de cifras de hace cuatro años, cinco años, ¿qué es lo que está pasando durante ya la gestión actual del gobierno? ¿Hay algún balance, por ejemplo, en el tema de las exportaciones? Se evidencia que hay una reducción. Hace poco leí un informe de ADEX en el sentido de que hay una buena cantidad de empresas que incluso han cerrado, ¿no?, como tales en el tema de la exportación. Y el asunto este de la problemática social, especialmente en los aspectos mineros, ¿está redundando negativamente en la perspectiva económica de nuestro país, doctor Zúñiga? Bueno, me he hecho dos preguntas, doctor Charapaki. La primera es el tema de exportaciones. Y evidentemente, el año pasado exportamos 46 mil millones de dólares. Y este año yo creo que llegaríamos con ajustas a un 42 mil, 43 mil millones. Y la razón es obvia, porque si se reduce el proceso de aceleración de la economía china y la hindú, a quienes nosotros le vendemos productos primarios, lógicamente que las exportaciones se reducen. Y es cierto lo que usted dice, si se reducen las órdenes de compra, hay empresas que cierran, pero fundamentalmente cierran porque sus compradores ya no le piden producto. Y estoy hablando de empresas manufactureras. El sector agroindustrial sigue creciendo, sigue vendiendo en el exterior, pero de todas maneras el nivel de exportación se ha reducido. En el nivel de inversión, ciertamente la confrontación social representa y afecta la imagen de inversión internacional o de inversión extranjera hacia el Perú. Lo que ha ocurrido en la parada, lo que ha ocurrido en Conga, ha determinado que los niveles de inversión bajen. Pero también ha ocurrido lo siguiente, doctor Sarapaki. Pequeños y medianos empresarios de Europa vienen al Perú a realizar inversiones, no a buscar representantes, sino a comprar empresas y colocarse en Perú. Y eso ha determinado que la inversión que yo creía que caía del 25 o del 22% con respecto al PBI por el caso de Conga, ha subido el 27%. Ah, qué curioso. O sea, hay personas que están trayendo su capital para establecerse aquí. Y observe usted, todo el sector de construcción está en manos de grupos muy, muy grandes, chilenos, europeos, que están haciendo grandes inversiones de construcción en el país y eso es lo que ha levantado la inversión. Por otro lado, el ministro de Economía, conjuntamente con el presidente de la Bolsa de Valores de Lima y un grupo de empresarios, hicieron un show en Suiza, Suecia, España, Portugal, Inglaterra, Japón, la China y Corea del Sur. Y eso da resultados. Entonces, si uno ve las cifras peruanas, desde el punto de vista macroeconómico, uno tiene una gran ilusión. Lógicamente, si usted ve la televisión el día miércoles, el día jueves, el sábado, lo que pasó en la parada, le afecta. Pero al inversionista lo que le interesa es cifras. Y desde el punto de vista de Chip y Morgan, que mide el nivel del riesgo soberano del Perú, es hoy día 91 puntos y es el más bajo de América Latina. Entonces, son las cifras macroeconómicas las que determinan si voy o no a un país. El tema de confrontación social es delicado. Ahora, doctor, un tema en cuanto a gerenciamiento de todo el aparato público, que está obviamente bajo la responsabilidad del gobierno. ¿Usted ha visto algún cambio significativo, favorable, para un poco consolidar este pronóstico económico? ¿O como que se ha deteriorado, no? En relación, por ejemplo, a recursos humanos, capacidad de gestión, eficiencia en uso de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera? Miren, doctor Charapá, que yo me muevo por un tema remunerativo. Si el nivel remunerativo sigue 15 mil soles que lo dejó el presidente García, simplemente no voy a encontrar funcionarios del sector público que se vayan a trabajar, llámese a Cajamarca, Aguano, Cahuancabelica. Si yo no subiera 25, 30 mil soles, voy a conseguir inmediatamente funcionarios de primer nivel. Pero el nivel remunerativo todavía no se ha movido. Se ha movido para algunas empresas autónomas, llámese SUNAP, llámese SBS, llámese Banco Central. Pero el resto sigue en igual. Entonces, yo no veo allí ninguna mejora. Pero el nivel de inversión del cual yo le digo, el 27% con respecto al PBI, el sector público solamente el 4%, el resto es privado. El 23% es privado. Aquí el que juega un papel preponderante es el privado. El sector público ha dejado de tener la intensidad de inversión hace ya más o menos unos 10 años. Entonces, es el sector privado la locomotora de la inversión. Por lo tanto, poco interesa, da pena que ganen poco los que están en el sector público. Pero no es tan trascendente porque hoy día la locomotora del crecimiento está en manos del sector privado. Doctor, una pregunta. Mucho se habla de los perjuicios que puede traer un dólar demasiado bajo, sobre todo para el gremio exportador y, bueno, obviamente para los ciudadanos que todavía ganan en dólares en otros países. Pero, ¿qué provechos se le puede sacar al tener un dólar bajo? Muchos, muchos. Usted y yo podemos tomar deudas en dólares y nos va a costar cada vez menos. No podemos comprar vehículos caros que están solamente en dólares o marcas finas que están solamente en dólares, departamentos caros que están solamente en dólares y vamos a pagar menos soles. Podemos importar bienes de capital para ser más competitivos, más productivos, generar más economía de escala y va a ser mucho más barato. El problema que yo veo es que el importador se queda con la gran ganancia y no traslada a los consumidores comunes y corrientes el dólar barato y adicionalmente los acuerdos comerciales o los tratados de libre comercio en donde los aranceles son cero. Dicho de otra manera, un Volvo ya debería costar menos, un Audi menos, un Audi menos, un Audi menos, un Cherokee más. Imaginen que se está quedando ahí. Porque sencillamente son cero aranceles. No trasladan ese beneficio. No trasladan esas ganas y ellos se quedan como así la medicina soncológica, ¿no? Bravo. Se quedan en manos de los laboratorios cuando deberían de pasar a los consumidores finales porque producto es más barato. Por supuesto que sí. Como alquien son los televisores, las computadoras, etc, etc, etc. Muchas gracias, doctor. No se puede hacer a nadie, por favor. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Que tengamos un buen día. Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Pausa. Volvemos con llamadas. Nuestros teléfonos. 225-3344-224-2363. Regresamos aquí en Opinión. Muy buenas.